La batalla de Rancagua puso fin a la patria vieja. Unas décadas después, y a 60 kilómetros del lugar donde se produjo ese histórico combate, comenzó a operar junto a la mina El Teniente el campamento minero de Zuhuel, el cual visitaremos a los pies de la cordillera. Y en exclusiva, recorreremos la Casa 100 de Machalí, conocida como la tercera residencia presidencial, después de La Moneda y Cerro Castillo. Esto y mucho más aprenderemos hoy en Entrada Liberada. Me llamo Nicolás Rojas Sinostrosa, y desde niño me apasionan los museos. Para mí, eran los mejores panoramas de las vacaciones. Luego me convertí en periodista patiperro por los caminos de la cultura y el patrimonio. Hoy te quiero invitar a un viaje por algunos de los museos más interesantes de Chile. ¿Qué cuánto vale? Nada, po. Es Entrada Liberada. Hemos llegado hasta Rancagua. Aquí nos saluda la gente. Hola. Estamos muy cerquita de la Plaza de Rancagua, de la Catedral de Rancagua, de la Iglesia de la Merced. Y estamos muy contentos de poder presentarles a un nuevo amigo, Francisco Mora, encargado de colección del Museo Regional de Rancagua. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien aquí. ¿Feliz? Muy bienvenidos a nuestra casa. Sí, estamos felices. Y ustedes tienen la particularidad de que es un museo que no solo tiene una casa, sino que tiene dos casas. Claro que sí. Y los nombres son muy particulares. Queríamos partir por ahí. Acá, cuando uno viene por estado, dice Casa de los Chavos. Y por allá dice Casa del Pilar. Y te preguntamos, ¿qué es un ochavo? ¿Por qué esta casa se llama de los chavos? Bueno, los nombres que reciben las casas son por característica arquitectónica. Como tú dices, la casa de enfrente es bien evidente, la casa del pilar de esquina, porque en la esquina tiene un pilar de piedra muy notorio. Las dos casas que conforman el museo son los únicos vestigios de la época de la fundación de la Villa Santa Cruz de Triana, a mediados del 1700. Esta villa actualmente es conocida como Rancagua. Y en esta casa es la casa de los chavos, o la casa del chavo que le dice la gente a veces. Claro. Porque se dice, oh, es la casa del chavo. No, no, no. La casa del Kiko está al frente. Claro. La casa de los chavos es precisamente por este corte que tiene la casa. La casa tiene un ochavo en la esquina en vez de tener un pilar. ¿Qué quiere decir el ochavo? Que la casa no termina en 90 grados, como es una esquina, sino que tiene este corte en diagonal que se llama ochavo, que era para evitar que los carruajes de aquella época, estamos hablando de una casa de fines de 1700, de la segunda mitad de 1700, no golpearan la esquina de la casa y pudieran dar la vuelta sin tocar la casa. Y acá tenemos el pilar, podemos ir a ver acá la... Tenemos el pilar de esquina. La batalla de Rancagua se desarrolló cuando estas casas ya existían. Y de hecho pasó aquí. ¿Pasó aquí mismo? Yo entiendo que de allá para acá hubo... El cuartel de los realistas estaba ahí, en la otra esquina. ¿Ya? Y los pachotas estaban allá, ¿pon? Cuando uno viene por el paseo, en el piso está marcado el lugar donde estaba la trinchera de los pachotas. La batalla de Rancagua fue el enfrentamiento militar en que las tropas de O'Higgins fueron sitiadas y finalmente derrotadas por las de Mariano Osorio. Después de dos días de resistencia, O'Higgins pudo escapar a Mendoza, donde formó el ejército libertador junto a José de San Martín, con el que Chile, años después, logrará su independencia. Y, Francisco, bueno, vamos al museo, ¿no? Me da mucha curiosidad estos patios coloniales. ¿Podemos mirarlos? Vamos a conocerlos. Sí, vamos. Francisco, ya estamos al interior de la casa del Ochao. Sí. Y estamos acá adentro, en este patio, que es muy clásico de las casas coloniales. Lo hemos visto también en otros museos que hemos visitado. Y uno podría decir que esto es como una arquitectura clásica que uno ve en el Chile central, ¿o no? Las casas patronales de acá de los fundos responden también a este tipo de arquitectura. Y esta es una muestra de esa arquitectura también llevada a la parte urbana, porque esta casa está dentro de la ciudad, en aquel entonces la Villa Santa Cruz de Triana. Después hay otros patios. En el caso de la casa enfrente, tuvo, llegó a tener creo que cinco patios. Guau. ¿Y esta casa cuántos conserva? Tiene dos patios. Tiene dos patios. Tiene este y el patio que viene detrás de ese volumen, que en su época era más bien un huerto. Esta es la tradicional teja muslera, ¿o no? Lo que podemos ver aquí. ¿Y por qué se llama teja muslera? Porque... Adivina usted en su casa, ¿por qué? ¿De dónde viene? Claro, el molde que ocupaban precisamente para hacer la teja era el muslo de la pierna de los artesanos donde se hacía la teja. Bueno, entremos al museo. Sí, es como viajar en el tiempo. Sí, claro. Y deje el caballo afuera. Estamos ya en el interior de esta casa de los chavos, esta casa colonial que alberga el Museo Regional de Rancagua. Y Francisco, estamos en la sala de religiosidad popular, que está súper interesante. Y me llama mucho la atención este niño dios de pie bendiciendo. ¿A quién habrá pertenecido este niño dios? Ahora ya tenemos algunos documentos que nos hablan de que perteneció a Bernardo Higgins. ¡Guau! Porque es una copia de un niño muy famoso que es de un artista de la época virreinal, el Montañé. Es una copia de él. Y en esta misma sala uno puede ver distintas representaciones de Jesús, ¿no? Sí. Hay harto, bueno, quiteño. En esa época hubo mucho comercio del arte con Quito, con Perú, con, como, no sé, habrán visto en el Museo de San Francisco o en el Museo del Carmen. Sí. Gran parte de nuestro arte religioso proviene de esos centros de creación. Bueno, en esta sala podemos ver tres grandes imágenes de vírgenes, ¿no? Sí. Del Carmen, de la Merced y... Y del Rosario. Y aquí en Rancagua también estamos muy vinculados a lo que es la Virgen de la Merced, por la presencia de los mercedarios, tanto aquí en Rancagua como en el resto de la región. Por eso, como verás ahí, tenemos una Virgen de la Merced y por allá hay otra más. Y aquí tenemos un... Probablemente usted lo ha visto, la fiesta de Quasimodo, que viene popular en la zona central, ¿no? Yo te preguntaba, ¿esto no es cerámica policromada etalagante? No. Uno podría decir... No. Se parece en algo, pero no. Se parece y suelen confundirla. Sí. Esta es de acá, de nuestra región, y de una localidad cercana a Santa Cruz que se llama Ligüeym. Ligüeym. Y estas piezas las hizo precisamente una artesana muy querida por nosotros, por el museo, que hay de paredes, que falleció hace algunos años ya. Y es de las primeras maestras artesanas del país también, que reciben el sello de maestra artesana. Es muy interesante que uno se pueda encontrar con estas piezas de artesanía que están exhibidas en lugares tan importantes como en el Museo Vaticano. No hay que cruzar el Atlántico para poder conocer estas piezas que son de clase mundial, ¿no? Y que representan nuestra cultura. Así que la invitación es a venir a conocer este museo que es gratuito y que está a paso de la Plaza de Arrancagua. Cuando usted venga al Museo Regional de Arrancagua va a poder conocer estos salones, pero desde el exterior, porque obviamente no se puede transitar. Y, Francisco, acá tenemos una reproducción de cómo vivía una familia hacia fines, yo diría, del siglo XIX, ¿no? Segunda mitad. Mediados del siglo XIX. Las ambientaciones tienen distintas temporalidades. Esta, el salón, en el fondo, es de mediados del siglo XIX, 1850, más o menos. Oye, es bien particular esto, que lo vimos también en otros museos, que era muy como de moda. Imagínense escupir en una fiesta. Sí, era para escupir. Y estaba relacionado también con el consumo del tabaco, pero no fumándolo, sino que más bien masticándolo. O sea, se masticaba y se iba pasando este jarrito y se escupía, ¿no? No, no, no. Estaba en un lugar donde se... Ah, ya. Junto al que él lo necesitara. Ah, muy bien. No era que se fuera pasando como... No era como un mate, digamos. No, no, no. Un mate a la inversa, no. Este salón, esta ambientación tiene mucha influencia francesa y, como verás tú, el piano también es francés. Es de París, a diferencia del resto de los pianos que tenemos en el museo, que tenemos más pianos. Pero dice, made in China, ¿no? No, no. ¡Ah, qué bien! No, pero efectivamente es de, dice, París. Sí, es un playel de París. Y es un piano de 1850. Yo me pregunto, ¿dónde habrá dormido Paula Jaraquemada, Francisco? Bueno, dormía en esta cama. No. No, pero qué casualidad más grande. No en esta habitación, precisamente, pero en esta cama. Conocida por su valentía, Paula Jaraquemada se ha transformado en un ícono del rol de las mujeres en la lucha por la independencia de Chile. Esta cama es bien particular porque está hecha con una técnica, es una cama inglesa, de origen inglés, pero una técnica que los ingleses aprendieron en China, que es el uso del papel. Es de una cama de papel maché. El tema inglés se puede ver en el uso de la flor y todo, pero el nácar y los motivos decorativos de la cama son súper orientales. Francisco justo tenía que escribir una carta y llegamos acá a este lugar. Por ahí hay una pluma. Una pluma, mira. Una carta y un poema. Este es el escritorio de la casa que llaman. Este es un espacio más masculino. De hecho, aquí las mujeres no podían entrar mucho en esa época. Oh, prohibido. Estaba prohibido una zona solo reservada para los varones, donde después de las cenas que podían darse en el comedor que vimos, pasaban a fumarse un cigarro, a tomarse alguna cosita, alguna mistelita, algún licorcito. Francisco, cuando no habla de Rancagua, piensa siempre en la batalla de Rancagua, ¿no? Es lo importante en este hito que termina la patria vieja y comienza un nuevo periodo que, bueno, afortunadamente, derivó en la independencia. Y aquí podemos ver una representación de lo que pasó en la batalla de Rancagua. Cuéntanos aquí, con esta maravilla. La batalla de Rancagua tiene la particularidad de que fue la única que ha sido dentro de un centro urbano, en la plaza de la ciudad. Una plaza también que es particular, porque Rancagua se funda como Villa Santa Cruz de Triana. Por lo tanto, su plaza tiene forma de cruz. La calle llega al centro de la plaza, la cruza por el eje formando una cruz. Y en esas calles, en esas cuatro calles, los patriotas instalaron sus trincheras. Y todos los soldaditos que pueden ver ustedes aquí representan a soldados patriotas. Los realistas estarían en este otro lado, donde estamos nosotros. Nosotros tendríamos siendo como los realistas. Así que todos los uniformes que se ven son uniformes de los patriotas. Y aquí los que estaban eran Juan José Carrera y O'Higgins, que estaban al mando de las tropas. Y el bando general estaba a cargo de José Miguel Carrera. Claro, que era uno de los que más sabía de estrategia militar. ¿Puedo abrir una puerta o no? Sí, pero mira aquí. ¿Se hace así o no? Sí. Es que es como el sueño de hacer esto. Miren, es que se abren así las puertas los depósitos, ¿no? Voy a esconder acá y salgo. Hemos llegado hasta el depósito del Museo Regional de Rancagua, donde vamos a descubrir objetos que no están en exhibición. ¿Qué sorpresas tenemos? Lo que tenemos en este nivel del depósito del museo es lo más antiguo que se encuentra en la región. Que, como verán los muebles que hay aquí, es donde se contiene todo lo que se rescata en las excavaciones arqueológicas que se hacen en nuestra región. Y, por temas de espacio de otros museos, también recibimos de casi toda la zona central del país. Y lo que tenemos aquí en la mesa corresponde a material paleontológico y son los restos de un gonfoterio. Mira, si yo estudié, me hice las tareas yo. Por ejemplo, aquí, este es un molar. El molar de los mamuts no termina en cúspide como estos. Son molares planos, como los de las vacas, de los caballos, los animales que rumean. Y las de los gonfoterios y de los mastodontes terminan en puntitas como nuestras muelas. Esta es una muela de ese animal. No, qué interesante, ¿no? Y esto debe tener cuántos años. Esto sí que tiene miles de años. Miles de años. Miles de años. Bueno, como te comentaba hace un rato, el museo no exhibe toda su colección. Gran parte de la colección, la mayoría de la colección, está en los depósitos de los museos. Eso pasa en todos los museos. Francisco, hemos cruzado la calle con entusiasmo, ¿no? El paseo Estado. Y nos encontramos con esta maravillosa Casa del Pilar. Así es, cruzamos la antigua calle del Rey, que después pasó a llamarse Calle Estado y ahora actualmente es el Paseo Estado. Estamos en lo que es la Casa del Pilar de Esquina. Y es un lugar que históricamente tiene ciertas connotaciones porque aquí se alojaba precisamente O'Higgins y San Martín. En la Casa de Enfrente, que es la otra casa del museo, se supone que vivía la niña a la que llaman La Primavera, que estaba enamorada de Manuel Rodríguez y que también pretendía O'Higgins. Y se habla que de ahí la enemistad entre ellos dos. Fue todo por una chiquilla. Eso dicen. ¿Sí? Que no sabemos su nombre. Le dicen Primavera. O sea, Manuel Rodríguez era como el mino de la independencia. Parece. Pero Bernardo tenía otros atributos, ¿no? Claro. Sí. ¿Y esa es la escalera de la casa de dos pisos? Sí, claro. Y hay una pasarela que comunica las dos salas de arriba. O sea, por ahí de agrandado O'Higgins. Puede ser. Sí. Ahora conoceremos el trabajo educativo que se realiza en la zona didáctica del Museo Regional de Arrancagua. Atención, profesoras y profesores, con esta oferta de actividades gratuitas. Estamos con Nadia Jamed, encargada de Educación del Museo Regional de Arrancagua. ¿Quién nos va a contar qué maravillas suceden en esta sala? Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a este lugar. Esta es la sala didáctica del museo, en donde tenemos diferentes actividades para sorprender a nuestros visitantes. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes talleres que se relacionan con el patrimonio cultural de nuestra región. Y aquí tenemos unos interesantes dioramas, ya que nos muestran las diferentes etapas arqueológicas de nuestra región, en donde podemos saber cómo vivían, más o menos, estos cazadores-recolectores y cómo ellos iban aprovechando los recursos presentes en la región. Es un interesante tema que podemos tratar y que lo acercamos con un sitio simulado que tenemos aquí para mostrarles. Esto es como un sitio arqueológico, ¿no? Exacto, pero chiquitito para que podamos acercar la labor arqueológica del arqueólogo, ¿cierto? Y cómo esta ciencia social nos ayuda a entender nuestro pasado. Si hay algún profesor o profesora que nos está viendo y dice, me muero de ganas de hacer esto con mi escuela, ¿cómo lo puede hacer? Estas son ofertas gratuitas que tenemos disponibles durante todo el año y podemos agendarlo, ya que yo soy la que realiza los talleres aquí. Se agenda con previa anticipación de una o dos semanas. Pueden conocer nuestro sitio web, donde está toda la información de los 16 talleres o experiencias educativas que tenemos disponibles aquí en el área educativa del museo. Desde el patio de la Casa del Pilar nos comenzamos a despedir del maravilloso e imperdible Museo Regional de Arrancagua. Le agradecemos mucho, Francisco, por esta guía. Hemos aprendido mucho y se nos han despertado muchas preguntas. Queríamos invitarte a que puedas mirar a los bellos ojos de nuestros y nuestras televidentes y les digas por qué tienen que venir a este museo. Es un viaje un poco al pasado, así que los dejamos invitados a que vengan a disfrutar de esta experiencia con el patrimonio en un lugar como el que nos encontramos ahora, que es parte de las casas fundacionales y del pasado de Arrancagua. Seguimos en nuestro periplo por Arrancagua, vamos por el Paseo de Estado, acabamos de pasar por la calle a Banderado y Vieta y hay mucha juventud acá, entusiasta, que les encanta entrada liberada. Estamos llegando a nuestro próximo destino, que ya van a adivinar cuál es, que es un lugar que está muy conectado con el museo y también con la plaza, con la historia de la pantalla de Arrancagua. Y como pueden ver, les vamos a soplar que hoy día viernes por la tarde hay muchos movimientos de escolares que les encanta salir en la tele. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola. ¡Hola! ¡Salud a la familia! Hemos llegado hasta la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Arrancagua, estamos junto al Teatro Regional Lucho Gatica y también estamos junto a Alejandro Elton, antropólogo del Departamento de Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Arrancagua. Así es, ¿verdad? Así es. Perfecto. Gracias Alejandro por recibirnos aquí en una casa que tiene mucho que ver con el Museo Regional, con la Batalla de Arrancagua. ¿Por qué estamos aquí? Cuéntanos. Se acuarteló Osorio ahí durante un par de días, digamos, porque cruzó el primero, el segundo se quedó aquí, hizo su misa de gracia en la iglesia que está al frente, como un tedeum, y después de eso esta casa se empieza a transformar de a poco en una escuela y luego en lo que es hoy en día que es la Casa de la Cultura de Arrancagua. Bueno Alejandro, iniciamos nuestro recorrido. Vamos a la marchesa. Cuando fue la batalla, esta era una esplanada, aquí estaba la iglesia, que estamos hablando. Esta era la iglesia, esta era la iglesia, y aquí estaba la esplanada del atrio de la iglesia, y aquí se instala el ejército realista como para hacer los ataques a las trincheras que estaban a una cuadra de la plaza. O sea, esta es la calle que tiene más patrimonio arquitectónico de Arrancagua. Esta es la calle donde está todo el patrimonio de Arrancagua. ¡Guau! Y la están viendo. Tanto defendido por el Consejo de Monedos Internacionales como por el Plan Regulado. Nosotros cuando hicimos la transformación de Arrancagua, cuando hicimos la remodelación de la plaza, distinguimos dos ejes peatonales. Este es el eje histórico y independencia del eje de la modernidad que le pusimos. Y este se trataba de mantener y está agarrando un vuelo como de boulevard. ¿Y por qué Arrancagua se llama Arrancagua? Está compuesta de dos palabras. Arranca y guau, lugar de la Arranca o lugar de Carrizales. O Rancul es maíz chico. Los cronistas hablan de que cuando pasan la angostura de Paine se encuentran con un vergel, que era todo el valle de Arrancagua. Y eso significaba que había mucho cultivo porque los indígenas tiraron un canal que se llama ahora, que se llama el canal de la compañía, pero en esa época se llamaba otro nombre. Entonces todo eso se regaba. Y aquí está la trinchera patrota sur. Esta es la trinchera de sur. Aquí estaban. Entonces la trinchera tenía tres caras. O sea, para allá estaba libre, porque para allá estaba la plaza. Sí. Apuntaba para allá, apuntaba para allá y apuntaba para allá. Ah. Y los españoles podían atacar en cualquier lado, pero básicamente atacaron por esta calle. Ya. Pero también atacaban por esa y atacaban por eso. ¿Cómo está? Entonces una trinchera que estaba hecha de adobe, como a un metro. Entonces no era una cosa tan fácil de pasar. De hecho los españoles cuando atacan la primera vez llegan hasta la trinchera, llegan hasta acá. Con bayonetas. Y si hay una lucha de bayonetas ahí, entre los que estaban acá y los que estaban allá. Claro, se enterraron las bayonetas. ¿Y qué otra cosa? No sé, el chumbeque de Iquique. ¿Qué más de Roncagua? Acá está el baile latino. ¿El baile latino? ¿Podemos hacer una coreografía o no? ¿Te lo sabís? No, no me la sé. ¿Y ya saben el baile latino? ¿Y ya saben el baile latino? ¿Qué pasa con el baile latino? Ellos quieren saber cómo es el baile latino. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, machoísima. ¿Nos puede enseñar el baile latino? Sí, pues. ¿Es con aplauso? Sí. ¿Sí? ¡Baila latino gratis! Y estamos ya en la catedral de Roncagua y la parroquia del Sagrario. Sí. ¿Qué historia tiene este edificio? Primero quiero decir que la plaza tiene una cualidad urbana que no la tienen las plazas de Chile. Hay cinco en América que tiene este trazado urbano. Sí, porque es como una cruz. Es una cruz. Que las calles pasan por el medio. Por el medio. Sí. Entonces, está encerrada. Sí. Con ese concepto, O'Higgins se le ocurrió que podría ser un fuerte, colocando cuatro trincheras. Completamente cerrado, nadie podía entrar. Y eso fue una de las inspiraciones de O'Higgins, es decir, ¿por qué no hacemos la defensa acá en esta plaza? Alejandro, estamos en la iglesia de la Merced, que es básicamente el mismo edificio que podemos ver en este diorama de Cerreitu, ¿no? Estamos hablando de octubre de 1814, la batalla de Rancagua. Y aquí vemos, hay una bandera negra, que es muy raro. ¿Por qué hay una bandera negra ahí? Las fuerzas patirotas, supuestamente, iban a parar a los realistas y el tema era la independencia hasta la muerte. Y entonces, la bandera simboliza que no seguían a rendir. No seguían a rendir. Tenían que morir nomás. Y por eso fue muy cruel toda la batalla. Y también tenemos un patio que está súper lindo, que podríamos mostrar, porque es un patio que antes no era de acceso público. Y hoy día, cuando vengan acá, van a poder... Pueden verlo. Estamos acá en el patio de una joyita, ¿no?, de la iglesia de la Merced, acá en Rancagua. En tu caso, una joyita que tiene Rancagua, porque es como, está el centro ahí. Y si tú quieres ir con la paz y meditar, entra ahí a esta plazoleta que ya dieron permiso para entrar desde la restauración de la iglesia de la Merced. Y entiendo que uno puede sentirse Bernardo Higgins atribulado, ¿no?, en la altura de la torre de esta iglesia, ¿no? Vamos, pero el Barranco, no, es entretenido. Tiene adrenalina subir la torre. Ya, pues vamos entonces. Vamos, vamos para allá. Subiremos hasta el campanario de la iglesia de la Merced, histórico lugar desde donde Bernardo Higgins comandaba las tropas patriotas en la batalla de Rancagua. No quiere sonar. Pero mira cómo suena esta, ¿no? ¿Cachai? Que esa está mala, ¿no? Esta es la torre dirigida de Higgins. Aquí Higgins miraba para allá, miraba para allá. Y son los cuatro puntos cardinales. Oeste, este, ahí está la cordillera. Sur. Angustura Bain está allá. O sea, norte. Y aquí tenía una visión privilegiada. O sea, estos edificios no existían ninguno. Eran todas las casas bajas. Él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en la plaza, pero también en la trinchera por el lado de los patriotas. Todo eso lo podía saber. Pero además venía a vigilarse y que Carrera iba a atacar a los realistas o no iba a atacar a los realistas. Hablábamos que esta es una, bueno, es la iglesia más antigua de Rancagua que se mantiene en pie hasta nuestros días. ¿Podemos conocerla por dentro? Sí. No sé si podremos enchar, pero intentemos. Yo creo que podremos. Intentemos enchar. Vamos. Estamos al interior del Templo de la Merced. Una de las construcciones más antiguas de la ciudad de Rancagua, la arquitectura, ¿no? ¿Qué podemos decir de...? Es una arquitectura de adobe, de muros muy gruesos y muy altos por la forma. Te fijáis que es muy sencilla la forma. Es una típica capilla, parecida a muchas, a las capillas de casas patronales del Valle Central. Hay que pensar de que todos los oficios que trajeron los curas, sobre todo los jesuitas y los mercedarios, habían muchos ejercicios de artesanía que ocuparan los mismos indígenas a tallar y enseñaron. Esto es construido por los mismos indígenas, es un púlpito entero de madera. Estamos muy conmovidos. Me gusta como eco, entrada liberada. Y te queremos agradecer por tu recorrido guiado. Alejandro, hoy te queremos invitar a que puedas mirar a nuestro querido público y le cuentes por qué deberían venir a conocer estos espacios históricos en Rancagua. Yo invitaría a la gente a no solamente recorrer Rancagua, sino a recorrer este Valle Central del Cachapoal. No hay que olvidar de que Cachapoal tal vez es el valle exportador de fruta más grande de Chile, pero que tiene esa doble mirada, un valle que exporta mucho, pero que al mismo tiempo tiene mucho de tradición, que nos da una identidad para recorrer. Nos encontramos en un lugar fascinante. Estamos al interior de la Catedral de Rancagua, que ustedes no me van a creer, pero tiene siglos de existencia. En 1550 se fundó una parroquia en este lugar llamada la Parroquia de la Santa Cruz. Y con el pasar del tiempo se fue modificando la construcción hasta llegar a esta, que se comenzó a mediados de 1800. ¿Por qué es importante estar acá en la Catedral de Rancagua? Bueno, uno porque es el templo más importante de esta región, pero también porque esta iglesia fue severamente dañada cuando se libró la Batalla de Rancagua en 1814 y tuvo que reconstruirse a mediados de 1850. Con el pasar del tiempo, aproximadamente en 10 años, se terminó de construir este edificio, al cual se le adicionaron torres ya en el siglo XX. 20 invitados y invitadas, entonces, cuando vengan a Rancagua a visitar la Catedral de Rancagua. ¿Te escuchas cuando? Sí! Vamos en camino a Subuel en un bus de la Fundación Subuel con varios amigos y amigas que estamos todos haciendo este tour más o menos una hora y media desde Rancagua hasta el campamento que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO es uno de los siete sitios que tiene Chile y el camino es muy bonito pero, ¿qué es Subuel? en medio de los más altos contrafuertes de la cordillera a cerca de 2.200 metros sobre el nivel del mar rodeado de poderosas obras de ingeniería se alza imponente todo un mundo de actividad al que es posible llegar gracias a una línea férrea que sortea montañas y quebradas aquí trabaja la mina subterránea de cobre más grande del mundo ¿qué pasó entre 1904 cuando comenzó el poblamiento de Subuel? ¿hasta hoy es un sitio de patrimonio mundial? en 1971, año de la nacionalización del cobre comenzó la Operación Valle la cual trasladó a los habitantes de Subuel hasta Rancagua podemos hacer una visita a lo que nosotros llamamos un museo vivo es un lugar lleno de historia donde recorremos parte del campamento Subuel y que empezó a avanzar, avanzar hasta llegar a tener una cantidad de habitantes cerca de 14.000 personas viviendo en este lugar es un campamento que sirve para albergar a los trabajadores que llegaban a la mina El Teniente al tema de la explotación y que finalmente se convierte en un lugar que es un sitio histórico es un lugar único e irrepetible y que es un patrimonio mundial reconocido por la UNESCO y que hoy en día es un interesante punto a visitar dentro de nuestra región finalmente Angélica, nuestro programa se llama Entrada Liberada pero este es uno de los lugares en los que efectivamente uno tiene que pagar porque hay que sostener este proyecto cuéntanos si alguien quiere venir cómo lo hace para agendar un tour cómo funciona si quieren vivir esta experiencia es buscar el contacto en nuestras redes sociales tenemos página web fundacionsubel.org también tenemos un whatsapp entonces la gente nos va contactando mediante esas vías se les entrega la información y vamos haciendo la reservación con tiempo estamos en el primer edificio que forma parte de nuestro recorrido este es construido en el año 1928 la compañía necesitaba tener a sus trabajadores cerca por tema de trabajo entonces cómo justificamos tener un edificio tan bonito con cielo diseñado en placas de acero fue hecho con la finalidad de ser un centro de entretención y esparcimiento para uno de los roles de la sociedad subelina aquí existían roles existía el rol A, rol B y rol C así se diferenciaba inicialmente el campamento al rol A pertenecía todo el norteamericano el gringo al rol B pertenecía toda aquella persona que tenía un título o una profesión con un cartón que podía comprobar y al rol C pertenecía todo el chileno que venía normalmente del campo a trabajar a la mina y así como los roles también era asignada la vivienda y el lugar donde ellos vivían bueno, ahora vamos a ir al menos uno donde hay una piscina que no se imaginan cómo es el problema es que no tiene agua pero hace tanto frío que es difícil bañarse estamos con don Marcelo Rojas quien trabajó acá ¿entre qué años trabajó? de los 84 al 98 mire, ¿y qué siente el volver a su huel? ¿Alegría? ¿sí? ¿está distinto? ¿cuál le puedo decir? lo pasé ahí, ¿tima? ya los principios, los primeros años ahí ya después no se acostumbra y... claro ¿qué deja la familia? sí venían por 15 días, 10 días, 18 días, 20 días sí y aquí antes era, ¿cómo le puedo decir? la nieve, tapada por el túnel nosotros ahí en las escaleras teníamos que hacer los túneles lo hacían por, se tapaba con nieve y ahí hay que pasar por debajo y ahí, ahí trabajé yo por eso, quería traer a mi familia sí, pues ¿para qué conocieron? porque conozcan su historia ya, pues muchas gracias ya, pues mucho gusto estamos con don Carlos Valverde en las alturas estamos a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar sí, estamos más o menos como a 2.200 más o menos sí 2.200 metros a nivel del mar lo interesante es que usted vivió aquí en su huel ¿sí? ¿entre qué años vivió? yo llegué aquí al campamento en el año 66 ya hasta el año 76 también, 77 más o menos estuve en octavo lo hice aquí después estuve en el primero y segundo medio y viajando todos los días viajaba porque aquí no había enseñanza media ya en esa época teníamos que bajar a Rancagua todos los días ¿cuántas horas eran? lo mismo que lo demoramos las 8 horas ay, a una hora y media ya, bueno es día de dramatismo que en algún momento fue una semana en carreta pero usted ni nacía yo tampoco no, en ese tiempo tampoco no, claro la diferencia está que mi madre era suvelina nació aquí ya vengo de familia de mineros mi abuelo también fue minero todo esto que está aquí era el hospital en la década de los 60 hasta principios de los 70 era el mejor hospital de Chile tenía la tecnología más avanzada a nivel sudamericano la entrada al hospital por el lado de allá todo lo que era servicio pero esta era como una de las entradas principales ahora al ver ustedes este lugar ¿por dónde llegarían las ambulancias? por aquí ¿no? ¿no habían ambulancias? no había ambulancias había habían trineos eran camilleros y había un accidente al lado de allá en la quebrada allá partían los camilleros y de allá atraían al enfermo hasta el hospital Alexi es arquitecto de la Fundación Subwell y nos va a contar sobre este entiendo que es como la lamea la avenida principal de Subwell esta es la estructura principal la columna vertebral del campamento Subwell que es la escalera aquí se daba toda la unión toda la vida social de Subwell se concentraba acá originalmente por acá bajaba el capacho que es esta cubeta de metal por donde se transportaba material alimento y cosas y posteriormente esa huella dejó trazada la escalera por acá bueno recordar que estamos a más de 2.200 metros del nivel del mar estamos en una cumbre de la cordillera de los Andes casi ¿no? estamos como por la cresta del Cerro Negro los edificios en general se disponían en las laderas del Cerro Negro todo esto como es un campamento minero se construyó bajo lógica súper práctica la idea era tener la fundación el radier digamos como la base el zócalo y luego se iba construyendo a través de muros de madera que se prefabricaban in situ se levantaban y posteriormente se instalaba una plataforma de madera y así se seguía uno a uno cada piso de estos edificios esta zona era muy importante en el campamento porque como pueden ver esta es la plaza de Bernardo Gil y aquí es donde se hacía la actividad más conmemorativa las actividades más históricas en el campamento Subel existía esta línea de capachos que transportaban principalmente materiales materias primas alimentos a veces todo lo que quisieran subir y bajar por este cerro incluyendo personas y todo esto venía por la línea de la escalera central del campamento estos dos son edificios que ya están restaurados en lo que se hizo ya hace unos cuantos años se recuperó el espacio público que está por allá a la izquierda y posteriormente se trabajará acá un proyecto destinado a la Rayola que era el uso que tenía antiguamente en el club de Rayola acá jugaban Rayola los Subelín en exclusiva para entrada liberada estamos en una casa que podría haber sido de una familia minera una representación de cómo vivían las familias acá en Subelín claro esta es la recreación una vivienda digamos de obreros de una familia minera y todos los elementos que están acá la mayoría fueron donados por exubelinos que contaban aún con estos elementos desde esa época y pueden también ver los dormitorios bueno aquí uno si uno compara con otros sitios patrimoniales mineros la vida era mucho mejor por ejemplo en Lota eran famosas las camas calientes que las cámaras compartían distintos obreros y por los turnos iban ocupando las mismas aquí hay una calidad de vida notoriamente superior hay distintos tipos en que habitaron las personas acá Subelín en cuanto a familias en cuanto a personas que eran solteras sí no todos tenían una casa como esta algunos solamente tenían habitación ya y lo de las camas calientes también ocurrió para algunas personas pero para otras no ya o sea nunca nos salvamos de las camas calientes igual es interesante recordar eso en la historia porque sí es importante y que tomemos en cuenta que también hemos avanzado en nuestra calidad de vida por supuesto ¿pueden pasar? nos va a costar un ratito adelante hoy tienen una muñeca acá adentro mira permiso señorita acá buenos días ha jugado palitroque o bowling es bien impresionante aquí en Subelín porque está una de las canchas más antiguas de Chile fue construida en 1917 año en que ocurrió la revolución rusa y en que nació Violeta Parra por ejemplo también es interesante que los distintos roles que hemos conocido que existían acá A, B y C se podían juntar a jugar en este lugar ¿no? es una particularidad porque había por ejemplo club social para rol A para rol B para rol C había espacios pero aquí se generaba una interacción importante y bueno funcionó bastante tiempo hasta que dejó de funcionar en los años 80 y hoy la Fundación Subelín lo ha restaurado para que podamos conocer cómo funcionaba este club de palitroque aquí en la ciudad minera de Subelín así que si se animan pueden imaginar que practican aquí porque es una cancha que está cerrada al público para jugar Subelín se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar lamentablemente nuestro equipo sufrió los embates de la falta de oxígeno y me tuve que aventurar con la cámara a las profundidades de una mina Carlos estamos aquí en las profundidades de la tierra ¿no? sí cuéntanos ¿dónde estamos? en el mineral El Teniente en la mina subterránea más grande de cobre del planeta en serio tiene miles de kilómetros de túneles uuuh podría decir que con muchos kilómetros estamos abajo del museo sí esta es una recreación de la mina por distintos procesos antiguo medio y el moderno el capatán de nivel el capatán de nivel el jefe su vega lo que tenía que hacer antiguamente que se iba a leer escribir era el jefe y seguimos para acá aquí tenemos el minero este es el mineral entonces con este chuzo la persona corría este tablón hacia arriba y empezaba a bajar el mineral y se iba por los piques esto se llama pique hacia abajo bajaba el mineral hacia allá y por abajo llenaba un pique y por abajo pasaba el tren y sacaba este mineral estos son los famosos cuicheros pero esta es una piedra ¿no hay cobre? si en esa piedra es cobre si? que uno piensa que una piedra cualquiera todo el tiempo es cobre y acá había otro el buzolero sacaba el mineral en medio de esta tolva cargaba estos carritos y los llevaba para 8 centros sistema antiguo al sistema moderno más o menos parecido pero en mayor dimensión mucho más grande pero por ejemplo acá tenemos piedra que tiene cobre la ley es el porcentaje de cobre que hay en esa piedra exactamente esta es la iglesia de Subwell y fue construida en 1927 tiene sus años es interesante resaltar que la Braden Company que es la que manejaba este campamento permitía la libertad de culto entre sus trabajadores por lo tanto podían convivir personas cristianas, católicas, protestantes, etc. en un clima de tolerancia y respeto y otra cosa importante es que en 1980 se termina de despoblar este campamento minero pero esta iglesia sigue operando y sigue teniendo una relevancia muy importante para la comunidad para algunas fechas claves y también para el culto muy activo hemos podido ver de San Lorenzo santo patrono de los mineros aquí la gente le deja las peticiones hay monedas hay ofrendas me recuerda también a lo que vimos en Andacoyo y también lo que vimos se acuerdan en Villalegre con Felipe Camiroaga como la religiosidad popular genera estos nexos con el milagroso San Lorenzo santo patrono de los mineros acá en Suwe nos hemos trasladado desde Suwelle ese maravilloso lugar hasta el maravilloso La Casa 100 era la casa de gerencia. Se construyó aproximadamente en el año 1920. Era una casa destinada para, como bien dije, para los gerentes y un poco para acercar a la hostilidad que significaba para ellos y sus familias vivir en el campamento Zubel. La idea era que paulatinamente fueran bajando desde Zubel hasta el sector de Coya, todo lo que eran las oficinas centrales de la compañía. No está oficialmente abierta al público. Es una casa que se abre para el Día de los Patrimonios. Angélica, es precioso este lugar. Es un diseño, entiendo, de un paisajista japonés. Sí. La señora del señor Mr. Turner, que fue uno de los primeros gerentes que habitó la casa, ella encargó los diseños a Jorge Chimo, que era un paisajista japonés, que pasó por acá y hizo los hermosos diseños de los jardines, muy al estilo japonés, y con harta vegetación traída al estilo norteamericano. Vamos a entrar a la casa 100. Estoy demasiado extasiado. Y ustedes van a poder entrar en exclusiva con nosotros, en entrada liberada. Vamos. No les cobremos. No les cobremos. Por esta casa han pasado presidentes de Chile, como por ejemplo, Salvador Allende, en su momento, uno de los últimos presidentes, Sebastián Piñera, Patricio Elwin, y es considerada, a pesar de ser un activo de Codelco, es considerada la tercera casa presidencial. O sea, tenemos La Moneda, Cerro Castillo, y estaría la casa 100. Y estaría la casa 100. Sí. Aquí se han recibido importantes visitas, como por ejemplo la visita de Fidel Castro en el campamento Zubel, en su momento, que tuvo bastante notoriedad. También Salvador Allende realizó acá una actividad de despedida para un presidente mexicano. Y también la visita de los reyes de España. ¿Aquí estuvieron? También estuvieron acá, en este comedor. Hombre, ¿puedo cumplir un sueño? ¿Me vas a sentar ahí? Claro, de cabecera. Vamos a sentir que se siente ser presidente. Vamos a presidir a 100 ministros. Vamos acá a hacer un plan para mejorar la cultura del país. Siempre, no sé si a la izquierda o a la derecha. Se siente algo muy especial, ¿eh? Sí. Y quiero que se fijen, esto es muy característico. ¿Pamera para aquí? Sí. La gente que hacía el servicio, ellos estaban observando si ya venía lo que era la entrada, segundo plato, tercer plato, sin interferir en las reuniones que se llevaban a cabo adentro. Aquí estamos, Angélica. Hemos subido la escalera, muy bonita. Nos sentimos como en una película norteamericana. Una película norteamericana, de los años 20. Sí, claro. Vamos a ingresar a lo que es la suite presidencial. ¿En serio? Sí. O sea, aquí durmieron los presidentes. Más de algún presidente tiene que haber dormido acá. Son camas separadas, no puede dormir con la colola. Camas separadas. Estaban enojados entonces, ¿o es una cama apagada? Otra cosa novedosa que mostrarles es las comodidades que tenía la casa para la época. Oh, esa zona de la luz. Un clóset que automáticamente encendía la luz. Oh. O sea, eran muy pocas las casas. Hoy en día a lo mejor no es tan llamativo, pero para la época, considerando, tenía cosas que era difícil encontrar en Chile en esos tiempos. Bueno, yo diría que esta es la vista, una de las más privilegiadas, ¿no? Sí. Que tienen aquí vista al jardín. Bueno, les queríamos mostrar también el escritorio que usaron distintos presidentes. Salvador Allende, por ejemplo, recordar que recibió a Fidel Castro en esta casa. Y bueno, Patricio Baldwin, por ejemplo, habrá firmado, estudiado documentos y se sentaba. Voy a ser presidente para ustedes. Y vamos a estar acá revisando algunos documentos. Aquí, oh, no les voy a contar lo que dice este papel. Pero queríamos compartir con ustedes este lugar que solamente se puede conocer para el Día del Patrimonio. Y agradecemos nuevamente a la Fundación Subuel y a Codelco por permitirnos mostrar la Casa 100, conocida también como la tercera casa presidencial, ¿no? Primero está el Palacio de la Moneda, luego Cerro Castillo y luego aquí en la Comuna de Machalí la Casa 100, que hemos podido compartir con ustedes. Te queremos agradecer, ¿no? Este día en que nos has permitido conocer Subuel, también la Casa 100, y finalmente invitarte a que le cuentes a las personas por qué deberían venir a visitar Subuel o cuando esté abierta la Casa 100 acá en la Comuna de Machalí. Forman parte de la historia de nuestra sociedad. Es decir, imagina tú cuánta gente no sabe o no tiene idea que tuvo algo que ver con Subuel. Y la historia que hay atrás, la importancia de tener un patrimonio de la humanidad tan cerca, de Santiago, por ejemplo, eso es importante y debería conocerlo mucha más gente. Más de 16.000 kilómetros cuadrados tiene la región de O'Higgins. Hoy exploramos su rol en la lucha por la independencia, junto con su pasado y presente minero. También entramos, al igual que reyes y presidentes, a la mítica Casa 100. Nos despedimos agradecidos de haber compartido este viaje y nos encontramos en una próxima travesía de entrada liberada por los museos de Chile. Gracias por ver el video. Gracias.